Contamos que una de las calles cercanas al mercado de Chiriyacu, esto en el sur de Quito, debe ser repavimentada. El mal estado de la vía provoca congestión vehicular, daños de los autos y molestias para los peatones, así que los vecinos solicitan ayuda de las autoridades. Centenas de autos, camionetas, taxis y hasta vehículos de carga pesada usan la calle Tambo. Es una de las vías cercanas al mercado de Chiriyacu y a criterio de varios moradores. Por allí no hay controles de tránsito. Miren ahorita la gente como estaciona, ellos cogen, dejan los carros, aquí a la gente no les importa nada. Problema que se agudiza debido al mal estado vial. Pese a que los conductores intentan evadir los huecos, al parecer cada día hay uno nuevo. Hay más llantas, amortiguadores, todo. Las llantas se, ¿cómo se llama? Se deforman, todo el tiempo pasa eso. Los peatones apresurados caminan para evitar que cuando pasa un vehículo rápido los moje, o algún auto termine la vereda por evitar daños. Esto en medio de aceras ocupadas por grupos de personas que en su mayoría no respetan el distanciamiento y no usan de manera adecuada las mascarillas. Soy una mujer trabajadora. Está perfecta, pero es trabajar así, caminar por aquí. Vea, ¿qué más toca? Esperamos que pongan mucha atención, por favor. Varios vecinos del sector aseguraron que el inconveniente tiene mucho tiempo. Han presentado solicitudes, pero la ayuda no llega. Incluso las motos se han caído ahí cuando el agua se ha estancado en todas las partes que están así. Son al menos dos cuadras que deben repavimentarse en el tramo de la calle Tambo, que se conecta con la vía denominada Las Calvas, en el sector de Chiriaco, en el sur de Quito. Informó Sofía Vintimilla. Gracias. Gracias. Gracias.